Descubre en este vídeo el golpe bajo de Henry Martin que menospreció a las chivas antes de los clásicos contra el América. El delantero de las Águilas afirmó que el América sufre más presión que las chivas históricamente. Quédate hasta el final del vídeo para saber qué dijo. Antes de la noticia, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle me gusta a este vídeo para que YouTube te entregue las noticias que publicamos todos los días. Tres clásicos nacionales consecutivos están en el horizonte, resultado del calendario apretado del torneo clausura 2024 de la Liga MX y de la Conca Champions. La presión es alta para las chivas después de recibir un duro golpe contra el Cruz Azul recientemente, mientras que el América derrotó al mismo rival del Cemento hace una semana y al Atlas este sábado. Fernando Gago y sus pupilos tendrán que pasar la página después de la derrota contra la máquina si quieren enfrentarse a las Águilas. Por el lado gamericanista, el ánimo está por las nubes, tanto que el atacante yucateco Henry Martín aseguró que en Guadalajara no hay la misma presión que en Coapa. Él dijo lo siguiente. He pensado cuál es la razón porque por afición no creo que sea, son los dos equipos que más títulos tienen, que más generan, que más venden, que más aficionados tienen, pero a la hora de exigir si hay una diferencia, quien diga que no, no sé qué está viendo porque de años atrás se ha vivido, lo percibimos en los partidos, en la afición, dijo el autodenominado bomba, en entrevista con Televisa, empresa dueña del equipo azul crema y de alta injerencia en la Federación Mexicana de Fútbol. El jugador todavía agregó algunas palabras más. Ganamos la semifinal 5 a 0 contra San Luis, en la vuelta íbamos perdiendo 2 a 0 y nos abucheaba la gente, imagínate la presión y lo que espera la gente, yo creo que eso no pasaría en Chivas, la exigencia que hay en este equipo es más alta que en cualquier equipo. Si ganamos dicen que era lógico, pero si llegas a perder, fracaso de América, no sé, no es de ahora, llevamos años así, agregó el es delantero de solos. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Henry Martin? Cuéntame en los comentarios y hasta la próxima noticia.